Hoy es el día de la música, que es el mejor día del año, señor. El día de la música. ¿A quién no le gusta la música? No hay gente que no le pueda gustar la música. La música le gusta a todo el mundo. Yo no conozco a un ser humano que no me gusta la música. Es como la pizza, es como el chocolate. Ah, el chocolate conozco un parque. Sí, yo también. Bueno, y la música también. Sí, la música no le gusta. Hay gente que no le gusta. ¿En serio? ¿En serio? Sí, hay gente que no le gusta. ¿Conocés gente que no le gusta? Para que no escuchas una cosa, pero que no le gustes... Hay de todo, bueno, pero hay de todo y para todos los gustos. Sobre gustos, la rayita, no hay nada escrito, ¿no? Pero igual, música escuchás aunque no la escuches vos, porque vos por la calle hay música, porque vos otro pone música. En la vida hay música, Montelongo. La vida es música. La vida es música. Pero lo decía Rubén Blades, hay gente que escucha sin oír y miran sin ver. O sea que, te la dejo ahí, lo dijo en una canción. Lo dijo en una canción. O sea que, por más que esté la música, capaz que pasa y escucha sin ver o mira sin oír. ¿Sabes lo que pasa, Coco? Ah, lo sé, te lo digo. Está al revés, Coco. No me toqué, que ayer me tocaste demasiado. Me gustó. Me pasa que vos sos muy intelectual, Coco. Estamos en la mañana. Ahora, es imprescindible vivir sin música. Claro. Vos sos muy intelectual, sos medio filósofo. Claro, muy paracaidista. Filósofo griego. ¿No les pasa que... Sos un Platón, sos un Sócrates. Sos un... ¿Cómo le pegaba a Sócrates el tiro libre? Y en los penales, ¿viste que no tomaba carrera? Pimba, iban siempre. Claro, ¿te acuerdas el bailecito aquel que hizo? Que vino un discípulo y le preguntó a Platón. ¿Quién le preguntó? Le preguntó, porque eran chinos. ¿Quién le preguntó? Eran chinos. Era chino. Era asiático. El discípulo era chino. Estoy practicando para el TLC. Ah, muy bien. Está muy bien. Entonces le dijo a Platón, maestro... ¿Qué le dijo? ¿Cómo ha hecho Sócrates para adelgazar tanto? Y Platón le dijo, solo sé que no cenaba. Ah, claro. Claro. Muy pronto se vienen frases que vamos a empezar a... ¿Qué van de nuevo? Se fueron con mi chiste. ¿Entienden? Que Sócrates dijo, solo sé que no cenaba. Y el chiste dice, solo sé que no cenaba. ¡Ah! Está muy bueno. Y lo explica lo peor. Ay, no te quiero. No lo entendieron. No lo entendieron. Porque si no, se tenían que haber reído. Porque es muy bueno. Es excelente. Es excelente. Es chiste de filósofos un poco. Claro, no somos tan... Lo tenemos que hacer en otro espacio. Yo que sé, en una radio a las dos de la mañana. Adiós, mi salve. Como te dije un día, mirando el último naranjal. ¿Te acordás cuando me despedí vos, María Nansalto? Que vos estabas abajo de un naranjal. Y yo te despedía y se te cayó una naranja en la cabeza. Y ahí quedó desmayada. Bueno, la calle, entre reclamos, en salto cargó contra los paros. Como decía Lucía hoy, estaba la calle ahí, le gritaban, no sé qué, no sé cuánto. Después, cuando salió, dice, lo busqué, pero no estaban, ya se fueron. Y dijo, el presidente de la calle se refirió este jueves a los paros de las últimas horas sin nombrarlos. En el puerto y en UPM. Y la calle POU, sobre los paros, dijo, vamos a respaldar también a los que quieren trabajar. No es mi caso, no es mi caso, conmigo no, Luisito, no, no me respalda. No lo hací para eso, mamá, no lo hací. Déjame acá, déjame acá. Bueno, está, claro, porque él dice que tienen derecho a hacer paros, pero también los que no hacen paros tienen derecho a ir a trabajar. Y bueno, está, es eso. Interpelación, oficialismo, respaldó. Con una rubia en el avión, directo, así. Con una rubia en el avión, sin falta morir. Con una rubia en el avión. Con una rubia en el Hércules. Interpelación, oficialismo, respaldó al ministro García por la compra del Hércules. Qué vivo, y sí, el oficialismo lo apoya y los otros no lo apoyan. No sé para qué lo hacen. El oficialismo lo apoya, por ejemplo, pide la renuncia. Ya saben, le piden la renuncia, no se la da. Cuanto más le piden la renuncia, más se quedan. Lo dijo Heber, ¿vió? Claro, se reía. Sigan siguiendo mi renuncia, ¿qué más voy a quedar? Claro, es como, bueno, es verdad, que pedían, pedían, más lo dejaban. Tenés que decirle, no, que se quede, que se quede, que se quede. Es como los neres chicos, ¿viste? No te vayas a comer ese plato de brócolos. Es en contra, claro. Núñez, que es el miembro interpelante, con todo respeto por la palabra, remarcó que las aeronaves fueron fabricadas en la década del 70. 26 millones salieron. Sí, pero ¿y qué tiene que la década del 70 vos? Núñez, ¿qué tenés? Mirá que yo nací en el 70, si están como yo, deben estar enteritas las aeronaves. En el 75 y en el 76 fueron las aeronaves, sí. Núñez criticó, tiene más horas de vuelo que el cholo con... Núñez criticó que estos aviones tienen un costo operativo de 9.000 dólares la hora. ¿Qué? La hora. Arrancan a acoso 9.000 dólares por hora. Al encender el motor es carísimo. No es caro tampoco, 9.000 dólares, vamos. ¿Quién no se gastó? Yo que tengo una avioneta chica porque yo tengo avión particular, pero el chico, el modelo chico. El Hércules, el Hérculito tenés vos. Tengo el Hérculito. Y gasto, gasto, 4.000 dólares por lo menos la hora. Claro, ¿sí es bueno, Oscar? 9.000 dólares por hora. Al fin, Marta, tenés uno que gasta más acá, mirá, el avión del Hércules que vos. Y señaló, por ejemplo, que se utilizaron para traer de Estados Unidos los ultra freezers que fueron utilizados para almacenar la vacuna del COVID. Ese viaje, el viaje que trajeron los freezers, dijo el diputado, costó más de 4 millones de pesos. Son 100.000 dólares. Claro. Pero te los traigo, a UPA te los traigo los freezers. Chame, García, te los traigo al hombro de a uno. Te los traigo en un Uber te los traigo. Lo enganchamos en la moto, Montelongo, lo enganchamos en la Jessy y lo vamos trayendo de a uno. Vengo igual adentro del freezer con Walt Disney y te vengo hasta acá, no tengo problema. Un millón de, bueno, 100.000 dólares, está bien. Eh, Ortega, Ortega. La felicidad, caca, caca, caca. No, no es la felicidad. ¿Te acordás esta, Rafa? No. No, su hermano Mejía Godoy, de Nicaragua, trabaja más. En Nicaragua, Nicaragüita, recibe como... Rodrigo Cáñez, ya, doy. De la Revolución Sandinista. Qué época, qué recuerdo de la Revolución Sandinista. Mirá el macaco que quedó del Ortega este. Esta porquería quedó de la Revolución Sandinista, me quiero matar. Ortega largó sin rivales la campaña electoral. ¿Sin rival? No. Sin rivales. Es el noviembre. Los candidatos más fuertes están detenidos por el régimen. Metió a todos presos, a todos los que tenían, que competían, para adentro. Tremendo. Y ahí arrancó la campaña electoral con los carteles. Pero, ¿para qué ponés carteles? ¿Qué estás hoy? ¿Eh? Dicen que es el favorito de Ortega. Y sí, espalito de Ortega. Espalito de Espegupo, pero bien democrático este muchacho, ¿eh? Hay gente que le gusta la democracia. Lo único que falta es que pierda la selección. Estaría uno que le voten en blanco, ¿viste? Que le voten en blanco. Alemania. A ver. Bien, Heide. Con la cerveza. ¡Ah! ¡Destruérense! ¡Destruérense! Alemania inicia el proceso para formar un nuevo gobierno. Merkel se va después de cuántos años que estaba? ¿Desde que nació? 16 años de Merkel estaban. A mí fueron muchos más, ¿sabes? ¿Qué le pasó por la cabeza? Es impresionante a esa mujer, ¿eh? ¿Cuántas cosas le pasó por la cabeza? Te juro que ya no me pasa nada por la cabeza. Es viernes, largálo, largálo que es viernes. 16 años de Merkel. No, no, no. Claro, porque si le ponías... Por razón, yo decía, no aguantaba, no aguantaba. Se va Merkel, que era de la buena abuela, porque esa sigue. Merkel tenía que... La mujer más importante del mundo, Gil. Claro. No la movía nadie del cargo, estaba dura ahí que no la sacaba nadie. Sí, es guará. Sí. Es más, antes llamaba Ángela, después quedó Ángela, Ángela. Pegó mucho en Alemania, la Merkel. Sí, sí. Y todo esto los tiro porque no sirve la porquería, lo que ya dijimos. Se va rica, se va rica. Después de todo lo que dijo... Claro, este, dijo, es muy duro irme, es muy duro. Que se venga para acá la Merkel, que es una crack, por lo menos presidenta de Ramp, la carácter. Es pegada, Merkel. Ah, ¿sabés cómo? El ministro y el vicecasista. Hay un Olaf Scholz, ese que supuestamente va a quedar, que no es del partido de ella. El Olaf, ¿te acuerdas cuando fuimos a Alemania? Sí, lo conoces. En la Oktoberfest, cuando fuimos con nietos, le dije, hola. ¿Cómo te va, F? Le dije, bien. Bien. Claro, y ahí empecé a hablar como ellos. ¿Cómo te va, F? Yo te escucho 30 segundos y ya te agarro el idioma. Y ahí empezamos a tomar cerveza y a los 10 minutos entendíamos alemán con él. Hablábamos alemán todos. Es que, F. ¿F? Claro. Yo te escucho y Olaf, y cómo te va, F. Y ahí sí. Es alemán. ¿Cómo te va, F? Dijón Murguistaf a la muchacha. Claro. Voy a ver a Gustaf. Ay, basta, qué pasa. Seguro. Sí, sí, es tremendo. Bueno, ¿saben por qué se va Merkel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se viene para Uruguay, en serio. No, muy bien. A atender bien el negocio de las balanzas que tiene ahí en Millán. Viste que balanza Merkel, ¿no? Bueno, justamente un chivote le metí. Después paso por ahí y me regalás una balanza. Balanza, balanza, y se creen que... Seguimos con el... Claro. Seguimos con el tema. Ahí basta. Seguí invirtiendo en Uruguay, Ángela. Todo puye para el mismo. Si no le va bien con las balanzas, agarra, ponle peluquería. ¿Ah, sí? Peluquería es Merkel, que es el corte de ella, que te ponen una taza, te hacen el mismo corte que ella y te cortan alrededor. Claro. Viste que tiene una tazota. Usted se imagina a Merkel en Uruguay, no la ve. La mujer más poderosa del mundo después de Marta. ¡Qué despegada! ¿Después de? Después de Marta, la mujer más poderosa del mundo es Merkel, dice. Ajá. Sí, si tiene alguna duda. Para las hojas. Y ahora debe ser... Sí, después la mandamos en contenedor para Alemania de vuelta. Ah. No, pero debe ser bravo ser el esposo de Merkel con todo. Imagínate ser el esposo de una mujer tan importante. Qué admiración tener una mujer así, tan supermerada. Sí, pero debe tener cortito como el esposo de la Bianchi. Imagínate el esposo de la Bianchi. No laburo más, no, prefiero ser... Ah, imagínate. El esposo de la Bianchi se pone mimoso el sábado y la Bianchi perro. Perdón, soy una senadora de la República. Claro. Bueno, acá está la Merkel. Un saludo para Graciela Bianchi. Es una broma, Graciela. No te lo tomes en serio. No vayas a agarrar el tuit. Por favor. Páguenle el teléfono por hoy. Patria y vida. Canción que citó en la calle Pou, ¿se acuerdan? Incluso con Díaz Canel en la... Sí. En la CELAC. Sí, señor. Fue nominada al Latin Grammy. El Grammy latino. Sí, señor. La canción Patria y Vida, el himno de las protestas de Cuba, que fuera citada por el presidente uruguayo, es candidata. No es una nominación, dijo el tipo de... No es una nominación a nosotros, los artistas. Es una nominación al pueblo de Cuba, dijo uno de los integrantes de gente de zona. Quiere ser que lo hizo, la canción. Y ahí dijo a la calle, es evidente que la nominación es gracias a que la mencioné en la CELAC. Yo ya sabía que se le iba a dar, pero ahora simplemente... ¡Opa! ¡Ah, qué coordinación, eh! Tomá, para vos, CNN, para vos. Selece, Tomá, esto, coordinación intramuscular que hicimos todo el día ayer practicando. Mirá, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Yo suponía que se le iba a dar, pero ahora... No, 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 no. Todavía estaba sonada. Está escuchando a Montecarlo. ¿Para qué? Rodri está así. Tiene que rebobinar con el cassette. Yo sabía que se le iba a dar, pero ahora... Voy a buscar a Martín y vamos a hacer las cantadas, amigos. Hoy tenemos en el coro al Rafa Villanueva, que la tercia te toca a vos hoy. Para arriba, a chiflar. Todo el mundo ahí, con desayunos informales. ¡Despertate, Martín! Claro, hay que despertarte. ¡Despertate!